Saludos, mi nombre es Sandra Martínez, como ya sabes, y para los que no saben, pues me presento, soy Sandra Martínez, consultora independiente de Jafra, y quiero compartirte el folleto de las ofertas del mes de agosto con nuevo lanzamiento, nuevos productos e innovación científica. Estamos de aniversario, 68 años en el mercado, y la nueva línea se llama Baila, no lo puedo pronunciar bien, pero es algo fabuloso, riquísimo, y aquí ya los tengo. Mira, tenemos cápsulas con vitamina C, tenemos un suerito para el contorno de ojos, tenemos cápsulas de probióticos para la piel del gutis, tenemos también un suero facial que te va también a quitar esas arruguitas, y una mascarilla que es mascarilla exfoliante con efecto de peeling, están fabulosos. Y aquí vamos a comenzar con las ofertas del mes de agosto. Ok, como sabemos, aquí están los nuevos productos, mira, los enfoco para que tú puedas ver todos sus beneficios. Trae una enorme información, así que te recomiendo que agarres tu folleto del mes de agosto, que lo tenga lo más pronto posible, recortes estas páginas de los nuevos productos, y tú los puedas tener en una libreta para que sea tu biblioteca de información. Tenemos aquí, por ejemplo, como te dije, las cápsulas para la elasticidad son estas azulitas. Estas ayudan a la elasticidad y tienen probióticos. Tenemos las cápsulas de vitamina C que ayudan para la firmeza. Tenemos el azuerito para los ojos, ojos hinchados. Se aplica alrededor de los ojos con cafeína y derivado de egg, que viene siendo este azuerito. Continuamos, como dije, y viene en oferta en este mes. Puedes cerrar un suero para contorno de ojos y un suero para la firmeza por 39 los dos. Las mascarillas pueden cerrar 2 por 39, 4. Y también las cápsulas las puedes agarrar en oferta para una cuesta 29. Las cápsulas también, la vitamina C y la de la firmeza las puedes agarrar a 2 por 59. Este video lo voy a hacer igual en dos partes el folleto para que podamos ver primero cuidado del cutis y luego las fragancias. Este es el set de Revitalize. Me voy a cerrar el libro para que me quede todo mejor. Tenemos aquí también el Jalea Real Clásico. También trae un descuento del 30%. Recientemente ha salido. Tenemos también el Jalea Real Clásico. Tenemos también Clure Smart. Para el Acné, para los adolescentes. Y aquí comenzamos con las fragancias. Seguimos aquí con las fragancias. Traen de regalo al comprar todo tu labial. Y puedes agarrar las fragancias iguales o diferentes. Igual aquí, cuando dice aquí, no hay límite de compra. Puedes agarrar las dos fragancias iguales o diferentes. El pastel también, 2 por 45. Luego tenemos los Cartenia Glossom. También. Tenemos aquí los Ewe de Aronis. También en oferta, 2 por 45. Tenemos también los perfumes que ya no están en la línea. Pero han salido ahorita en ocasiones especiales. De aniversario. El perfume Chosen. El Versha. El Celebration. Y el Risqué. Tenemos 2 por 50 a 1 por 35. Luego tenemos aquí el nuevo perfume G. Oh my God, huele riquísimo. Incluso mi hija dijo que en Jafra no habíamos tenido un perfume con este aroma. Ella se acaba de comprar uno de otra marca similar. Y cuando lo olió dijo, wow, no sabía que Jafra lo iba a tener. Vamos para caballero. Tenemos también los Navigos. Vienen los 4 por 89. Y aquí ya vienen los 4. No puedes elegir 4 iguales o 3 y 1. Son los 4. La colección completa. Luego tenemos el U de Aronis de Caballero. Los desodorantes los tenemos en oferta. 2 por 16. Esta es una súper oferta al 50%. Tenemos los labiales vinil. Que estos están metálicos. Te duran 8. Perdón, son always. No se quitan. Son de larga duración. Aquí ya se. Aquí me lo voy a ir un poquito más rápido. Los labiales de jalea real. También están en oferta. Con un 35% de descuento. Y el rímel 25%. Tenemos los Skyhomes. Que estos también son fabulosos. Tenemos para el cuerpo. El gel para bañarnos. Para caballeros. Bueno, yo también lo uso. Y también los desodorantes de mujer están en oferta con un 30% de descuento. También tenemos el shampoo que está fabuloso. Me encanta. A mí me ha evitado la caída del cabello. El acondicionador. También tenemos el otro shampoo más clásico. Para cabello seco y opaco. Y este es para fortalecer el cabello que ya nos pintamos. Que ya está procesado. Nos va a ayudar mucho más. Y tenemos en oferta también lo de almendra. Vienen separado. Pero aquí dice que con la compra de tres productos de esta página de almendras. Te vas a llevar de regalo el nuevo Boris Shimer Oil. Es un aceitito que trae brillantitos. Tenemos lo de bebé. Tenemos el Tinder Moments. Y el de Lavanda Transmía. El de bebé de nube. También el 1 de 4. Y vamos a por último. También tenemos esta oferta fabulosa. Que es dúo de olivo. Dúo de almendras. De ginger. De coco. De rosas. Aceite y crema. De coco solo tenemos el aceite. Pero todos los demás tienen aceite y crema. Y también de iris. Solo tenemos lo que viene siendo el aceite. Y tenemos también los kits de oferta para iniciar. Con 25 dólares tú puedes iniciar a Chafra. Y emprender tu propio negocio. Y nuevas fragancias corporales. Con la situación refrescante. Así que estas son las ofertas del mes de agosto. Enfócate en la que tú quieras. Sé que tú lo vas a lograr. Todas tus metas que te propongas.